Fue en la calle mientras tu vida pasaba Inmediatamente el aire me faltó Si es verdad que tengo yo un alma gemela Eres tú lo más cercano a ese rumor Porque puedo ver en tus ojos Que en mi pasado y en mi presente estás tú Fue en la calle mientras mi vida tiraba El destino entre los dos se atravesó Fue un instante mientras me recuperaban Que encontré valor y descubrí el amor Porque puedo ver en tus ojos Que en mi pasado y en mi presente estás tú Dame tu mano y acércate a mí No tengas miedo, es el momento Abre tus alas y volvemos Cruzando los mares Pintando las nubes y abriendo horizontes Haciéndonos un amor Cruzando los mares Pintando las nubes y abriendo horizontes Pintando las nubes y abriendo horizontes No hay tan solo ayer cuando te conocía Tu sonrisa desde entonces me enrealizó Y los días no han pasado entre nosotros Pues el tiempo ha sido aliado de los dos Es que puedo ver en tus ojos Que en mi presente y mi futuro sigues tú Dame tu mano y acércate a mí Dame tu mano y acércate a mí No tengas miedo, es el momento Abre tus alas y volvemos Cruzando los mares, pintando las nubes y abriendo horizontes, haciéndolos uno. Cruzando los mares, pintando las nubes y abriendo horizontes, haciéndolos uno con el sol. Cruzando los mares, pintando las nubes.